Ok, en cuanto a las misiones tenemos que son solo tres, Arugal debe morir, el libro de Ur y Mortasechadores en Colmillo Oscuro. El libro de Ur la deberán tomar en entrañas, las otras dos las tomarán en el sepulcro. Si nunca han ido al sepulcro y por lo tanto no tienen el maestro de vuelo, pues deberán de salir de entrañas, tomar el camino hacia la izquierda y recorrer todo este camino que ven hasta acá hasta llegar al sepulcro. Una vez estén allí, tomen el vuelo y sigan bajando hacia el sur hasta este castillo que ven en este mapa, allí se encuentra la estancia. Eso en el caso del que estén jugando el Classic, el Classic era, si ya están en la versión de TBC o en la Season of Mastery, pues pueden pedir que los invoquen directamente con la piedra de encuentro. Sin embargo, sería bueno que tengan las misiones previamente o al menos consultar si alguien en el grupo tiene las misiones para que se las comparta. Yo les explicaré dónde pueden completar cada una de ellas, así que no se preocupen, seguimos. Muy bien, llegados aquí al castillo, pues se toparán con esta es la entrada del mismo. Acá atrás tendrán la piedra de invocación y solo sería pues entrar al turnio. Una vez dentro, es solo empezar su recorrido. Luego de haberse buceado, tomarán por esta puerta que ven aquí, conseguirán los primeros mobs. Les recomiendo que siempre focuseen primero a los perritos, a los wards. Una vez llegado aquí, que es esta sala previa a la puerta, tendrán que limpiar esto también, es lo más recomendable. Ojo con este tipo de magia ya que reduce el tiempo de los ataques. Si hay alguien que lo pueda limpiar, por favor encárguese de eso. Limpien esta sala, como siempre les recomiendo, tomarán más experiencia y a su vez, pues evitarán problemas en el futuro. Muy bien, una vez limpia el área superior, nos dirigimos al primer boss, que es este que está acá. Lo estoy marcando en este momento. Y lo ideal es que el tanque tome al boss junto con los mobs y limpien los mobs primero. Este boss lo único que tiene es el drenar vida, así que tengan mucho cuidado con eso para que no les drene tanta vida y él no reponga su salud al máximo. Sería cuestión de tanquearlo, colocarlo de espalda, como dije, eliminen a los mobs primero. Y seguidamente abren esta puerta, ya que este NPC que está acá es uno de los dos que necesitan para completar una de las tres misiones. Hablan con él y él será quien nos abra la puerta que nos dejará continuar hacia el resto del turno. Una vez le abra la puerta, se retirará y nosotros podremos continuar con el turno. Ojo acá, una vez entre en este terreno, pues tengan en cuenta varias cositas. La primera, que acá está el segundo NPC con el que deben hablar para completar una de las tres misiones. También presten atención porque a veces suele haber un cofre y tienen buenas recompensas. Y lo tercero que deben tener en cuenta acá es que estos señores, pues tienen un hechizo antimagia. Entonces los casters pueden tener problemas con eso. Como pueden ver, tengo todos los mobs acá y cuando tienen el escudo, pues mi constatación no les hace daño. Porque básicamente son inmunes a la magia. También pueden ver que acá está el cofre, como les mencionaba anteriormente, así que ojito con eso. Bien, con respecto a los caballos, a los felster, pues lo que yo suelo recomendar es que si los van a pulear, pues los traigan acá afuera. Porque allá adentro se vuelve un desastre del combate. Básicamente estanquearlos y ya. Una vez hayan terminado aquella primera sala, pues se toparán con esta puerta. Lo recomendable o lo habitual es que se vengan por acá abajo. Deberán limpiar toda esta zona poco a poco y evitar que se venga el boss. La idea es traérselos para acá, para esta área y estanquearlos acá. Bien, una vez limpio los mobs, pues vamos por el boss. Este boss no tiene nada en particular, simplemente estanquearlo y atacarlo por la espalda. Es un boss bastante simple. Seguidamente, debemos atravesar esta puerta, ingresar a la siguiente sala y limpiar todos estos mobs que están acá, ya que al final se encuentra el siguiente boss. Cuando tengan todo limpio, podrán comenzar su combate con el boss. Pero ojo, este boss sí tiene una particularidad, que tiene el hechizo velo de sombras. Este hechizo lo que hace es reducir un 75% las curaciones recibidas. Así que es muy probable, pero muy probable, que el tanque tenga que perder el agua y alguien más de grupo tenga que tanquearlo un rato mientras se le va el hechizo o se lo limpian en su defecto. Salvo eso, no tiene mayor dificultad. Una vez eliminado el boss, lo que hacemos es subir la escalera, tomar el camino de la izquierda y recorrerlo eliminando todos los mobs que se nos atraviesan. Muy bien, llegados a esta sala, pues tendrán que limpiarlo antes de enfrentarse a estos tres detalles de tener a consideración antes de limpiar esta sala. Estos mobs que ven acá, estos guardianes de los lamentos o algo así, silencian en Ahoe. Entonces los casters deben mantener la mayor distancia posible. Ahí están, lo pueden apreciar. Emiten un grito que lo que hace es silenciar a sus enemigos cercanos. Con respecto a este boss, la táctica no es muy diferente a los demás, es simplemente tomarlo mientras el grupo elimina a ambos mobs. Lo ideal es quemar uno primero y mantener al otro alejado. Si tienen un brujo o un cazador, pues puede utilizar su pet para alejar a uno de los mobs, quemar al otro mientras el tanque se encarga del boss. Luego que eliminen a los dos mobs, pasan a quemar al boss. Este boss tiene la habilidad de curarse, así que los DPS atentos allí a cortarle las curaciones para que no se suba más la vida y no se alargue el combate. Cuando estén atravesando esta parte del dungeon, tengan cuidado ya que recuerden que estos mobs que tengo aquí al frente silencian en Ahoe. Entonces los casters, sobre todo el heal, manténganse un poco alejados. Cuando lleguen a la sala donde está el boss, que es este que está acá, Odo, el segato o el segatón, algo así se llama en español, deberán estar muy pendientes de estos dos mociélagos. Lo ideal es que tengan un mago que les pueda lanzar polimorfia. De lo contrario, lo que suele hacerse es que el tanque agarra al boss y alguien más, bien sea un brujo o un cazador con su pet, pues tanquea a estos dos alejados del boss. ¿Por qué? Porque estos dos mobs tienen un daño en Ahoe y además desarman. Entonces lo ideal es mantenerlos alejados, eliminarlos primero y luego ir por el boss. También es importante mantener a los mociélagos alejados del boss porque durante el combate el jefe va a estar lanzando un aullido que hace que los mobs, incluyéndolo a él, tengan mayor daño. En esta parte del dungeon podría en alguna ocasión aparecerles un raro, un boss raro. Lo único que tienen que hacer con él es mantenerse alejados porque tiene un cliff, es decir, un daño en Ahoe hace bastante efecto. Entonces solo debería estar lo más próximo, los melees que estén y el tanque. Todos los demás manténganse en la espalda del boss y ataquen lo más rápido posible para quemarlo y evitar la mayor cantidad de daño. Bien, una vez llegados aquí se encontrarán en la zona que para mí es la más complicada del dungeon porque es muy fácil cometer errores y que todo se vaya a la mierda básicamente. Es lo que se tiene que hacer. El grupo deberá quedar separado en esta zona y el tanque lo que irá es atrayendo a los mobs uno por uno o de dos en dos hasta esta zona. Y deberán aplicar esta táctica tantas veces como sea posible para ir limpiando estos mobs que estén acá. Se traerán a este y a estos dos que están acá. Hacia acá abajo es lo mejor. Cuando tengan limpia esta área, esta primera área y esta segunda área, pues sí pueden empezar a subir. Sin embargo, no se adelanten tanto. El grupo debe esperar aquí y el tanque realizar la misma acción. Es decir, traerse al hijo de Arugal y tanquearlos acá abajo. Porque del otro lado de las escaleras también hay mobs. Bien, una vez eliminados los mobs de este pasillo, procederemos a cruzar nuevamente con tranquilidad. Esperaremos, bien sea aquí si tienen levels muy bajos o aquí si ya tienen un poco más de nivel. Y el tanque realiza la misma operación. Atrae a un mob y lo eliminamos acá, lejos del resto. Una vez que de limpie la zona, pues no es más que atravesar el camino. Al terminar de subir las escaleras, pues nos encontraremos frente a Fenrus. No hay mucho que decir, es simplemente tanquearlo y limpiar los venenos naturales que él irá lanzando. Y pues acabar con él lo más rápido posible. También les menciono, aquí me acercaré un poco, completarán la misión, el libro de Ur. Este ítem, este libro, aparecerá para que ustedes les puedan dar click y allí completarán esta misión. Una vez limpien a Fenrus, pues aparecerá Arugal, dirá unas palabras allí. Y pues aparecerán unos mobs, unas invocaciones. No tienen mayor dificultad, es solo eliminarlas. Cuando se encuentren frente a Nandos, el penúltimo boss, lo importante de este combate, de esta pelea, es eliminar a los lobos que él va a ir invocando. Son la prioridad, siempre dejen de hacer daño al boss y eliminen a los mobs, eliminen a los lobos. Cuando ya lleguemos a la sala, donde está Arugal, lo primero que deberán hacer es, por supuesto, limpar a los mobs. Ojo con Arugal porque es una de las peleas más complicadas del Dungeon. Quizás la más complicada incluso para estos niveles. Lo que deben hacer es lo siguiente. Luego de eliminar los mobs allá abajo, deberán retornar al punto en donde estoy parado yo en este momento. Aquí es donde se van a quedar todos, incluidos el healer y los DPS. El único que se va a mover es el tanque. El tanque activará el boss y deberá evitar esa descarga del vacío. Es imprescindible que las esquiven todas. Las descargas del vacío generan demasiado daño. Pueden matarlos de un solo hit si no están suficientemente equipados. Se pararán aquí y el boss vendrá a buscarlos. Cuando estén aquí el boss es donde los DPS harán todo el mayor daño posible. El boss va a teletransportarse a diferentes zonas. Bien sea allá, bien sea allá y por último aquí. Cuando esté aquí, aquí se acaba de teletransportar. Los DPS deberán cubrirse por acá para que el boss no los pueda atacar y esperar que el boss regrese nuevamente a la posición. Es decir, todo el combate se resume a esperar al boss que esté en esta zona para generarle el mayor cantidad de PS. Es decir, sumar el DPS de los caster con el de los melee. Los melee no se mueven, se quedan siempre aquí. Y los caster son los únicos que tendrán la opción de ir atacando a distancia cuando el boss se teletransporte. Si cumplen esos requisitos no deberían tener problemas con eliminar al boss. Recuerden evitar siempre las descargas del vacío. Esas descargas pegan demasiado. Entonces, en resumen, es posicionarse todos aquí. Que el tanque vaya a activar el boss y luego regresarse hasta acá. Cuando el boss esté en las diferentes zonas a distancia, pues los únicos que harán DPS serán los caster, los rangos. Y cuando el boss se teletransporte o venga hasta donde estamos nosotros, es cuando se va a sumar el DPS de melee. Insisto, los melee deben quedarse aquí siempre esperando junto con el heal. Esto facilita mucho, mucho la pelea. Si tienen planeado hacer spam del dungeon, pues lo único que tienen que hacer es devolverse por el camino que ya recorrieron. Y para no hacerlo todo, pues pueden saltar por acá, arriba de estos tejados, y caer directamente en la entrada. Así saldrán, reiniciarán y podrán comenzar todo de nuevo. Si les ha parecido útil el video, dejen su like. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Además les recuerdo que próximamente estaremos haciendo sorteos de tiempo de juego. Así que aprovechen a suscribirse de una vez, activar las notificaciones para que estén al tanto de cuándo y cuáles son las condiciones para participar y ganarse ese tiempo de juego. Sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias!